Hey Creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh, ah Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, oh, ah Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, 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 oh, oh, ah Y las palabras que vendrán Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Que no te detenrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Y lo necesario Para levantarme y creer Oh, creeré, 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 creeré. Yo creeré, creeré, yo creeré Yo creeré, yo creeré Que al final tu me salvajearé Yo lo sé, yo lo sé Yo creeré, yo creeré Porque Dios es el que te da la fuerza Confía, 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 confía Canta conmigo así Sé que Dios fue trasladar Sé que llegará Yo creeré, yo creeré Yo creeré, yo creeré Creeré, yo creeré Yo 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 creeré, yo creeré